Les presentamos a una cirrocumulus stratiformis ondulatus lacuriosus. Aquí una cirrus fibratus con una cirrus flocus. Aquí una vertebratus, que parece una raspa de pez. De ahora en adelante, por el bien de todos, mejor la llamamos nubes. De ahora en adelante, por el bien de todos, mejor la llamamos nubes. De ahora en adelante, por el bien de todos, mejor la llamamos nubes. Por cierto, esto también son nubes. Las vórtices o estela de punta, esas que de niños siempre nos fascinaban. Esto también son nubes. Las vórtices o estela de punta, esas que de niños siempre nos fascinaban. Esto también son nubes. Las vórtices o estela de punta, esas que de niños siempre nos fascinaban. Ya ven, a veces por mirar siempre al frente nos perdemos tantas cosas. Ahora es un poco más fácil estar en las nubes o en los cirrus, o como ustedes quieran decirlo. Porque aquí les hablamos de las nubes de tipo alto y de esas otras que hoy están apareciendo. Las han visto las estelas de condensación de los aviones, esas que rayan el cielo y que indican la presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera. Y que indican la presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera. Y que indican la presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera. No solo tenemos frío aquí entre nosotros para comenzar la jornada. Ahí arriba también tenemos una temperatura más baja. Por ejemplo las estelas de nubes altas también formadas por los mismos aviones al amanecer desde hoy. Los cirrus que se han formado debido al paso de los aviones, las estelas de los aviones. Es un fenómeno bastante normal. En general requiere de condiciones un poco especiales. Se necesita que la humedad ambiental en las capas medias de la atmósfera, en las capas altas de la atmósfera, sea elevada. Además que el viento no sea muy intenso. Entonces cuando atraviesan los aviones toda esta zona, el mismo vapor que expulsan las turbinas favorece precisamente a la condensación de este vapor de agua. Y se forman todas estas luces. Además tenemos humedad en aumento constante. Y queremos acabar con un par de fotografías de estelas de avión. Acostumbran a anunciar un cambio de tiempo. Acostumbran a anunciar un cambio de tiempo. Acostumbran a anunciar un cambio de tiempo. Y el cambio lo anuncian a los nubos altos que había aquel capvespre. Per tant, a veure si demá canvio una miqueta el coste. Que tengo muy bien. Las nubes altas, sobre todo cuando son muy delgadas. Con estas imágenes del canal infrarrojo pueden ver esa masa de nubes, ese velo de nubes altas que aparece sobre todo en el oeste del país. Se ven nubes muy desdibujadas, nubes muy delgaditas, tienen poco espesor. Y no podemos verlas porque son eso, muy delgadas, casi transparentes. Las nubes altas, que también es arrojo, las ve muy blancas porque también están muy frías. Tenemos muchas fotografías de esas nubes altas que nos llegan desde diferentes puntos de nuestro país. La primera imagen que les queremos mostrar es de San Lorenzo de Escorial. Hoy esas nubes altas se encuentran las estelas de los aviones. Las capas medias atmosféricas se han encontrado o hay humedad relativamente alta y al pasar los aviones se forman esas estelas. Y esas estelas quedan marcadas, mezcladas, mejor dicho, en esas nubes de ciclo alto. Esos cierros, una fotografía que nos enviaba Óscar Ontoria. Otra imagen de nubes altas es la que nos llega desde Pontevedra, desde Ailla de Arouse. Una fotografía que nos enviaba Miro Camaño. Más imágenes de nubes altas, duplo, quizás nubes altas. Esas son las que vemos aquí, las vemos en la parte de arriba. Esas dos fianzas horizontales también parecen estelas de avión. En este caso vemos como el sol está justo encima del cabo de Ajo. Justo encima del País Vasco, fíjense en esas líneas. Son estelas de los aviones que se dibujan en medio de esa maraña de nubes altas. Se han visto en muchos puntos del país, nos ha llegado fotografía. Por supuesto, desde Donostia, Miquel Vega, siempre atento con su cámara a cualquier fenómeno meteorológico. También desde Logroño nos enviaban esas preciosas estelas de avión. Preciosas estelas de avión. Preciosas estelas de avión. Fotografía enviada por Antonio. Y una imagen más, en este caso, de Piñarra. Imagen enviada por Eva Ibáñez. Y hoy no podemos resistir a... Bueno, pues los chemtrails son, y es curioso que tengamos dos mensajes relacionados con esto juntos la misma semana, son una leyenda urbana. Vamos, una patochada. Una trola. Vamos a ser claros. Una tontería de estas tantas que circulan por Internet, que en teoría consiste en lo siguiente. Vamos a explicar primero la tontería. Y después vamos a decir lo que se sabe de qué y por qué esta tontería es tan tontería. Lo que se suele decir es que existe una conspiración mundial para utilizar aviones que fumigan diferentes sustancias químicas por las noches, a las madrugadas, cuando están fuera del alcance de los radares, cosa bastante paradójica. Y que es con alguna intención de dispersar la población o acabar con parte de la agricultura en una zona para provocar el cambio climático. Bueno, hay diferentes teorías al respecto de por qué funcionan estos chemtrails. La palabra chemtrails, chemtrails, así en español, viene de pontrail, que es las nubes de condensación que producen los aviones, las estelas de los aviones comerciales que todos hemos visto en el cielo, que generan cuando el avión va andando a navegando a bastante alquiler. Hace 1999, cuando una lista de periodistas norteamericanos empezaba a hablar de estos chemtrails, que se convocó las químicas, que disperasan y fumiran sustancias químicas peligrosísimas, y empezó a aparecer toda una sucesión de teorías al respecto de por qué esas estelas son distintas a las estradas habituales de los años. Y el cienso lo más bien con el cielo, siendo el patrón, lo de los dos, es el que se va a la mano. Así que se va a la mano y dice, bueno, pues, ah, pero aquí creo que esto es la NASA. Ahora, ya está. No se lo crean, queridos espectadores, porque es una de las muchas leyendas urbanas que corren por internet, pero que tienen mucho éxito, porque hay que reconocer que hay mucho, mucho escrito sobre eso. Pero nos gusta que la gente mire al cielo, en Oropesa o donde sea. Más correos, nieve. Bueno, ahora vamos a invitarles a mirar al cielo. ¿Alguna vez habrán visto estelas cuyo significado no han comprendido del todo? Y ese es el tema. ¿Son aviones de pasajeros? ¿Son aviones militares o aviones comerciales los que las dejan? ¿Con qué objetivo? Bueno, es un asunto que inunda la red y sobre el que hemos querido saber algo más. Estelas como estas atraviesan nuestros cielos. Nos preguntamos si todas son el resultado del paso de un avión. Acudimos a algunos investigadores dedicados a estos temas. El debate está sobre la mesa. Estamos viendo muchísimas estelas, estelas que dejan los aviones. Pero son estelas algo diferentes, que no se evaporan en el momento de varios segundos, sino que permanecen en el cielo dos horas, tres horas se van extendiendo y se van juntando con otras, formando blanquecino en el cielo. Podemos ver incluso en las páginas de la NASA imágenes de satélite, donde a veces media Europa en un solo día está siendo cruzada por aviones, creando cuadrículas y esos gases se van expandiendo hasta crear densas nubes sobre amplísimas zonas de todo Europa, insisto, que son nubes que se ve que son artificiales porque lo están creando aviones. Buscamos una respuesta en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y esto es lo que nos dice un piloto experto. Hay aviones que tienen que soltar, por el hecho de pasar una emergencia en el despegue, no pueden aterrizar con el mismo peso que han despegado y tienen que soltar combustible, lo que se llama fuel dumping. Si yo salgo o junto nueve aviones sobre Madrid y van a un mismo destino, tengo que juntarlos en paquetes de aviones para que los controladores a su punto de destino los puedan gestionar. Entonces es normal que pasen sobre Madrid con una precisión de unos tres o cinco minutos un grupo de nueve aviones. Seguimos el rastro en Internet. Cientos de páginas hablan de los llamados chemtrails. Algunos autores señalan que hay aviones que fumigan, creando estas nubes artificiales con la intención de cambiar el clima. La primera vez que se habló de chemtrails fue en 1987. Desde entonces, investigadores independientes han elaborado distintas teorías sobre lo que se cree que es producto de la geoingeniería desarrollada a finales del siglo XX. Los gobiernos no emiten información oficial al respecto, pero tampoco refutan estas teorías. Siempre ha habido cierto interés en la creación de nubes para beneficiar temas tan sensibles como la agricultura y la alimentación. Y en el sentido contrario, también ha habido intentos durante la historia más reciente, sobre todo a mediados del siglo pasado, durante la Guerra Fría, para perjudicar al enemigo creando condiciones climatológicas o meteorológicas adversas para el oponente. Y de ahí sale la legislación de la ONU, una legislación pequeña de la ONU, y otra legislación pequeña en Estados Unidos, en el Congreso, en el año 2001, en la cual se dice que los estados que están desarrollando, que están gastando dinero, que están desarrollando esta tecnología de modificación del clima, no pueden utilizarla en conflicto de guerra contra sus enemigos, pero estos estados a la vez se reservan el derecho de usar esa tecnología dentro de sus fronteras. Ese es el dinero que la Unión Europea va a aportar para evitar el calentamiento de la tierra. Una cifra por encima de lo que ha esperado y que podría desbloquear las negociaciones que se están llevando a cabo en la cumbre del clima de Copenhague. El acuerdo alcanzado del Consejo Europeo supone una aportación de España de 125 millones de euros al año. El objetivo de esta geoingeniería sería combatir el cambio climático, aunque, según los expertos, antes habría que prevenir posibles consecuencias. Esa sería la teoría, la que nosotros creemos, porque está razonada. Ya sabéis que esto de las estelas de condensación, hay muchas conspiraciones sobre si son estelas químicas o nos estarán sembrando con productos asesinos, pero no le vamos a dar ninguna razón porque esta es la explicación y la hemos razonado. Así que para eso también estamos aquí. Gracias. 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 Gracias.